y urbana como están bienvenidos a un nuevo vídeo más para este hemos ganado y el día de hoy les voy a enseñar cómo solucionar un error que da roblox cuando queremos ponerlo en el obs esto va dedicado a las personas que son streamers amateurs o streamers pequeños quieran poder solucionar este problema que le da obs y más se lo pone en inglés y bueno chicos como pueden ver está aquí tengo abierto ya roblox y les voy a mostrar el error que manda obs al momento de abrir una captura de juego siempre tiene captura de juego semana ventana elige en roblox y automáticamente le sale este error vale esto es simplemente dice que rollo no se puede abrir en modo juego porque lanzó un error y te recomienda que ahora es en modo ventana y que en modo ventana y se los voy a explicar ahora mismo una cosa vamos a abrir una captura de ventana y que no se va a abrir una captura de ventana esto es la captura ventana que aparece aquí pero nosotros lo vamos a hacer desde cero vale vamos a seguir aquí el más dura de ventana vale seleccionamos y vamos a poner no importa lo mismo tenemos tres captura ventana ahora se va a venir estilas con el que estoy grabando pero sólo vamos a seleccionar el roblox vale automáticamente a mí me aparece roblox pero si es que no te llega a aparecer que suele pasar en algunos computadores tendrían que modificar lo que está acá bajito si ustedes regresar en automático le recomiendo ponerlo en windows 10 1923 o superior vale usted apretando aquí a los que no le salga le va a salir roblox sí o sí si no te sale de por el punto de este tendría que salir automático entonces lo que tenemos que hacer es aceptar y automáticamente aquí lo tendríamos que ajustar a la pantalla de nuestro stream vale recuerden que esto está aquí el lado que ustedes ven cuando usted empieza los directos vale y con esto ya estaría solucionado todo el tema de el problema que da roblox con obs vale esto lo quería traer hoy día así detrás de cámara para enseñarle algunas personas que me han estado comentando que no han podido jugar roblox debido a este problema y ahora con esto espero que haya solucionado el problema y si más que dice chicos nos veríamos en otro vídeo y jesús se va me voy a la le entonces recuerda a mí yo ya no perdónices ninguna ventana yo te he quedado